¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Erika Mendiola y esto es Liberala al Día. Debido a que NEIT se convirtió en tormenta tropical, el gobernador Javier Duarte de Ochoa comentó que se reanudarán las clases a partir del día de hoy. Le recomendamos tomar sus precauciones ya que seguirá lloviendo los próximos días. Sedena se prepara para el desfile militar del próximo 16 de septiembre. Participarán 8.385 elementos de personal, 122 banderas, 225 vehículos, 271 caballos y 74 aeronaves. El general retirado Otto Pérez Molina y el abogado Manuel Valdizón se disputarán la presidencia de Guatemala en una segunda vuelta electoral el próximo 6 de noviembre. Por otra parte, al menos 61 personas murieron el lunes pasado a causa de la explosión de un holoeducto que cruza un barrio populoso de la capital keniana, informó un funcionario local. La inversión fija bruta en el país aumentó 11.6% en junio comparado con el mismo mes el año pasado. Nissan anunció la fabricación de un nuevo cargador para vehículos eléctricos que es más pequeño y fácil de vender a mitad del precio del que se usa actualmente a fin de abaratar su costo y facilitar su instalación.